Y el canciller salvadoreño Hugo Martínez se refirió a la visita oficial que realiza a Estados Unidos junto a diputados para solicitar la renovación del TPS de los con nacionales y alguna solución migratoria para los beneficiarios del DACA. Obtuvimos una reunión de coordinación con los diferentes diputados y miembros de la delegación y ya también subimos dos reuniones, una con el senador Pénez de Colorado, quien es muy comprometido con los temas de DACA y TPS y que nos prometió que será uno de los principales impulsores de una salida. Pero también nos reunimos con el senador Cardin, que es líder de la mayoría demócrata en el Senado y que también hizo un compromiso de trabajo por nuestra comunidad migrante, principalmente por nuestra comunidad DACA. Estas primeras tres reuniones han sido muy fructíferas, estamos muy satisfechos. Vamos a seguir trabajando durante el día y les vamos a actualizar sobre los avances que hemos tenido, pero hasta ahora vamos muy bien en esta visita de trabajo.